Por el día del peatón, por el día del peatón, por el día, por el día, por el día del peatón Me dicen el puro hueso, tenemos que caminar a ver si bajamos de peso Es así, entonces somos los incautos, un puto día apaguen sus autos El día del peatón es donde todos salen a caminar, no hay nada de auto Todos salen en bicicleta, motos, skates, lo que sea Te puedes encontrar con todos y hay actividades y la pasas bien Es un día bien ecológico ya que el objetivo de esto aquí en Cochabamba es disminuir la contaminación Y si seguimos parados, tres veces al año nos van a dar este día No va a ser suficiente para poder sacar toda esta menta bestial anomalía Ahí va grabando la cámara, para celebrar el día del peatón, todos fuera de su recámara Día del peatón, día del peatón, aprovechemos todo, salgamos la maratón Que está tanta gente que ya es necesario, algo diferente caminamos hasta el calvario La vida que me dice que soy fuerte, tengo bajando peso al día del peatón es un deleite Menuda mierda para mí lo que me escasa, estoy caminando y perdiendo la grasa Son las cosas de la vida lo que es peso, vamos a ir caminando y perdemos un poco de peso Es la verdad para mí, es lo que me incito, mañana caminando ya estaré más flaquito El cuidado del medio ambiente, la vida sana, deporte, relajación Espero que lo hayan disfrutado Me encanta el día del peatón Amén Amén Amén